La noche de la guitarra Y cantados con seis cuerdas de guitarra A las voces de armonía de aquel tiempo Recolvieron los de Oriente hasta Occidente Por sus mares a lo largo y a lo ancho Nuestras voces van diciendo un sepente Los románticos colegios de los panchos Se agarran bajo un rayito de luna Y cantemos los dos con silencio de ausencia Nuestro amor, conmigo me quieras tanto Sin remedio, sin ti, sin amor No creemos que se queden olvidados Los que vieron en romance un entero Una noche, una guitarra, un cancionero Interpretan los tres negros a los panchos Tus besos se llegaron a recargar Aquí en mi ronca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida ronca Las otras más felices de mi amor Fueron contigo Por eso sabes que mi alma siempre extraña Tanto desea a mí Te puedo llorar, te cantar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es el lugar Y no me cansaré de bendecir Y no me cansaré de bendecir Es preferible olvidar que sufrí No consigo que todo acabó Que ese sueño de amor terminó Que la vida nos dejó Que la vida nos dejó Que la vida nos dejó Sin querer caminemos Tal vez nos tenemos después Que la vida nos dejó Que la vida nos dejó Y no me cansaré de bendecir Hay otros duras más por mí, si no más puedo causarte llanto, hay amor olvidarte de mí. Te seguiré, hasta el fin de este punto, te seguiré con este amor por los puntos, solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe, y por la vida del mundo te olvidaré. Yo te daré, de mi vida te daré, y tú serás ese palo del mundo. Luna de miel para los dos, siempre será mi amor, y en los sueños viviéramos los dos, los dos. Será bajo un reino de luna, caminemos los dos, un siglo de ausencia, no es tu amor contigo y no me quieras tanto, sin rebelio, sin ti, sin amor. No queremos que se queden olvidados, los que vieron el romance el mundo entero, una noche, una guitarra, un cancionero, interpretan los tres reyes a los pancios. Una noche, una noche, una guitarra, un cancionero, una noche, una guitarra, un cancionero, intemperan los tres reyes a los pancios. Una noche, una guitarra, un cancionero, intemperan los tres reyes a 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 los tres reyes.